Música Artesanos, músicos y titiriteros se han dado cita en estos días en la Plaza Mayor de Navalcarnero con motivo de los festejos en honor de los esponsales de Felipe IV con Mariana de Austria y acontecidos en 1649 en la localidad. Música Esta es la generación de agasajos y festejos que tendrá lugar en la Villa Real de Navalcarnero, en honor a los esponsales de don Felipe IV y doña Mariana de Austria. A la una, juegos populares a cargo de los birras, zona infantil. A la una y media, revista a las tropas de los tercios en la Plaza del Teatro. A las dos menos cuarto, mendigos y pedigüeñas. Atraídos por los agasajos, acuden a la Villa agentes de toda condición para tormento de la guardia. A las dos y media, cierre para el llantar. Ya saben las noticias de última hora de la Villa. Pueden continuar. Dale. Música 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 Gracias. 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Durante las jornadas no han faltado tabernas, campamentos militares, espectáculos, música, representaciones teatrales y un sinfín de actividades, tanto para pequeños como para mayores.